Vale chicos, vamos a ir con Twitch jungla, vamos a ir con estrategia ofensiva, triunfo, leyenda, celeridad, golpe de gracia, dominación, impacto súbito, placer implacable y luego velocidad de ataque, fuerza atable y armadura. Vamos a hacernos el red y el nivel 2 gankear. Ahora que tal sale. Le viene bastante bien estrategia ofensiva, velocidad de ataque ya sabéis, cuanto más corras fuera de combate mejor, así llegas antes a líneas, impacto de súbito, después salir de la Q que metes más y tienes más penetración de armadura de mágica que llega. Golpe de gracia, bueno, para reventar a esos campeones que están por debajo del 41% de vida, perfecto. Triunfo, pues para cuando matas o asistes, pues te llevas ahí unas recompensas, un poquito de oro y te llevas vida y hay maná, cosa que viene muy bien, porque más de una vez por eso te salvas la vida. En una teamfight, a lo mejor matas a uno y gracias al triunfo te curas un poco más, matas a otro y te curas otro poco más, y parece una tontería, pero a lo mejor gracias a eso te curas un huevo. Así que, es arte guapo que pasa gente. A ver, aquí estamos con Twitch jungla, vamos a ver qué tal chicos. Empezamos en el red, nos han hecho invade la putas que ahora, al final no sé si me van a intentar robar el red o no, creo que no, porque creo que se ha ido a vuelta a la jungla, no, no, creo que ha vuelto a su blue, no estoy seguro. Pero bueno, ya que estábamos, han estado todos aquí en nuestro red, así que he dicho, pues me voy a su red y se lo robamos. Lo vamos a meter aquí en hierba, vale, Horn. A ver. Tanqueate dos golpes, Horn, y ya está. Con dos golpecitos o tres que te caen tanques, está bien. Suelen ser dos, más o menos. Uno, dos. Lo bueno es que Horn, como aguanto un huevo, que se coma tres. Ajá. Vale, así está bien, pero vete moviendo también, vete moviendo. Vale, así está bien, vete ya, porque si no pierdes farm. Vale, pues ya salí, chicos. Rerrobamos el blue, y ahora hacemos un gank. Voy a ir a mid. Más que nada, porque hay que nada. Hombre. Sí, vamos a mid. Pero ya he venido a topar, que lo pienso. Pero bueno, voy a mid, además, creo que está mediante... No, pero no, no, no hagas que se vaya hacia atrás. ¿Ves? Ya lo has cagado. Me cago en... ¡Mierda! Bueno, no pasa nada. Es que el gankero a nivel dos con Twitch es muy importante, pero claro, si Diana se ha balanzado tanto, está clarísimo que es una de... Vale, viene Twitch. Y nada, se ha ido hacia atrás la otra y ya está. Bueno. Es que hacer doble rankeo a nivel dos es tontería. Usamos la Q para la velocidad de ataque, ¿vale? Ya no solo para el rankeo, sino porque luego nos da velocidad de ataque al salir del desigilo. Y con el máximo de acumulaciones, pues tiramos la E. Tenemos el smite. Me gustaría no usarlo con el sapo, porque el sapo aguanta mucho, cabrón. Ay, coño, me he tomado potis, increíble. Vale, vale. Vale. A ver si no gasto el... Es que estoy por ir a top, tío. Es que uf, qué ganas, tío. Nada, se me ha convertido en mega gnark, mía de coña. Yo creo que tendría que haber hecho los lobos y luego ya el loo en vez del sapo, pero bueno. Quiero probar, eh, esta ruta. No. Vale, en uno está en bot, ok. Pues el bicho de río que sale ahora en top es para mí. Y voy a gastar el smite con el blue porque no me hace falta contra el DB bicho río porque no va a estar en uno. Porque en uno está en bot. Hombre, voy a ir a top. Voy a probar en top, ¿vale? Hay un puto comien. Voy a ir en invisible. Tiene el salto, es la puta, se va a saltar. Pero bueno, va, go. Empezamos con la W, ¿vale? Nos metemos en oculto y empezamos con la W para ralentizar. Y ahora ahí, ahí está, ¿vale? Ya sabéis que la pasiva tiene cinco cargas del veneno. Cuando metamos las cinco cargas, vale, en uno viene hacia aquí, ¿eh? Vale, está en mid. Eh, horn, vente si puedes porque se va a intentar hacer el bicho de río, lo más seguro. O no, espérate. Porque si queda en mid, no, pues a lo mejor no viene. No, yo creo que me lo puedo hacer. Sí, creo que está viniendo en uno, ¿eh? Pero bueno, tengo el smite. En parte me la sudo. Coño, el smite que no llega. Vale, ya está. Eh, vente. Si quieres, bueno, yo creo que no lo hacemos, fíjate. Pues me lo podría haber hecho. Vale, está bien. Lo único que en uno con la Q luego se cura un huevo. Así que mira, prefiero no cagarla. Le roba el red y, bueno. Sí que es verdad que me he echado a jugar un poco raro. Esta vez bastante rara, pero bueno. Detro que cabe. Vale, vamos a ir a por este. 100%. Y, pues sí, venga. La bota es en sí. A ver, son muy importantes, pero prefiero velocidad de ataque cuando antes de meter la carga mejor. Ya sabéis que la carga es pasiva, ¿vale? ¿Ves? Los ataques básicos de Twitch se infectan en su objetivo e infligen uno de daño verdadero cada segundo durante seis segundos. Este efecto se acumula hasta seis veces. La E digamos que haces un detonante de la acumulación. Si tienes las seis cargas, pues tiras la E y mete una opción flipante. Cuanto más tiempo estemos en invisible, más velocidad de ataque ganamos también. Por ejemplo, yo me la tenía que haber activado aquí la invisibilidad antes de llegar a la red mucho antes, pero bueno. Cosas que pasan por estar comentándolo, pa. Voy a usar el tonel este, la W. Ya sabéis que la W, además de ir infectando al campeón, al campeonal. Hostia, voy a... voy para allá, ¿eh? Voy a meter. Tengo el red y la W, yo creo que la podemos llegar a matar. Perfecto, buenísima. ¡Vamos! Ahí está. Light de Timo. Vale, vamos a ver si está... si tiene esto guardado. Aunque no lo creo porque si no me han visto entrar, es que no han guardado. No, digo... a ver si por algún casual... Tampoco me quiero hacer un... Tampoco me quiero hacer counter jungle contra un gnomo. Me da miedo. Vale, primero damos a lo chiquitito, ¿vale? Les aplicamos lo de la pasiva. Le activamos una E. Y ahí ya, pues, va muriendo poco a poco. Ping, ping, ¿vale? Es que si le damos al grande y no a los pequeños, terminamos sufriendo bastante en la jungla. Vale, vuelvo a mid otra vez, ¿eh? Yo creo que se la hacemos tú y yo otra vez. Hostia, están uno, ¿vale? Ten cuidado. Yo estoy aquí. Activamos... ahí está, el smite. Ah, por cierto, cuando matamos volvemos a tener invisibilidad, ¿vale? Que es lo que acabo de hacer. Por eso mismo la puedo usar otra vez. Vale, perfecto, worth it. Vale, el trick está up. Me gustaría hacérmelo, pero... Es un poco de riesgo ahora. Bueno, pues ir a bot. Sí que es verdad que no me gusta estar rankeando tan de continuo, pero es que Twitch es así, ¿vale? Si vas bien en la partida y los rankees te están saliendo bien... Yo suelo hacer una explotación aquí de Twitch. Explota Twitch. Tengo el smite, tengo la E. No había usado el smite con el bicho. Hostia, vale, viene Diana. Entonces sí. Creo que me han pillado. Me han pillado. Vale, tenemos la visión del Drake, que eso me gusta. Aunque un guarda en el Drake me vendría bastante bien. Ahí hay un truco, ¿vale? Ahí si os habéis dado cuenta. Activa la invisibilidad, pero como tarda un rato en cargarla, en hacerse invisible, pues podéis aprovechar incluso para dar un básico gratis y luego ya te haces invisible. Por eso he usado la fruta. Y luego ya me he hecho invisible mientras saltaba. Mientras estaba en el aire, estaba siendo invisible. Cuidado a mí porque te va a ir. No, no, yo creo. Tiramos la E. Tiene más evalculación los bichos. Me gustaría irme a base a comprar. Estaría bastante bien. Después me voy a hacer el Buracan de Runel. Aunque las botas es que guau, son la hostia. Pero bueno. Vamos a terminarnos el ítem de jungla. O sea, está clarísimo. Y ahora vamos a ir a por la bota, ¿vale? Pero como no nos llega, siempre os pillo ese ping, ¿vale? Da igual que si es jungla, su por mid me la suda. Ping, chicos, ping. Un momento que me han hablado por WhatsApp. Un momentito. Un momento. Estoy yendo al Drake yo también, así que no os reyéis. A ver. Vale. Estoy yendo para allá, ¿vale? Se lo hacemos a los de bot. O al Drake yo creo. Sí, podemos con el Drake. Sí, vamos a hacernos al Drake. Ya tengo el Smythe además. Además, con Aphelios se me ha roto el cabrón. No, hacemos entero. Vale, es mi teado para nosotros. No tengo la cua aún. Voy para allá, voy para allá. No, no tengo. No. Qué pena. Ah, qué putada, tío. Vale, se está haciendo el blue, ¿eh? No, no. Ah, pues no. No, no, no. Se lo ha hecho ya. Eh, no, no. Bueno, pues le robo. Ya que estoy. Vale, no lo he mido, ok. Pues al final ha ido directo. Yo creí que se estaba haciendo los lobos. Veo que no. Aquí lo que se suele hacer es que se suele dejar un lobito vivo. Uno pequeño, pero a más. Eh, renta más con los picuchillos hacer eso. De dejar un picuchillo vivo. Podría ir a robarle el red perfectamente otra vez. Pero bueno, paso a jugarme la máquina porque además no veo el de mid y tengo que ir hasta allí. Ah, por culo. Sí, se está haciendo el red, imagino. Pero ya le robo yo el sapito antes de irme a pasar. Sí, porque debería ir aquí contra un gran engane en support, tío. ¿Qué cojones, tío? What the fuck? Espérate. Vale, se está haciendo heraldo. Mierda. Heraldo, heraldo. Chicos. Hey, guys. Vamos todos al heraldo. Vale, voy, eh. Hay un puto comienzo. Vamos a poner un un un. Hijo de puta. ¿Será puto? ¿Cómo ocurre de un hijo de puta? Nah, nah, nah. Sigo con mi jungla. Que sigo la farmeando. El puto en uno le he visto. Yo creí que iba a ir a por Diana. Digo, hostias. Y no, hijo de puta. Al final, nah. Una mierda para nosotros. Quizá en uno vaya a bot, eh. ¿Ves? Está clarísimo. Voy a intentar hacerme el red por aquí. Y voy ahora a bot. A ver si puedo hacer algo allí. Estoy yendo a bot. Si aguantáis. Aguanta, Lulu, todo lo que puedas. Tengo la ulti. Estoy yendo, eh. Vale. Al menos mate a uno. Tengo la Q otra vez para hacerme invisible. Vale, perfecto. Muy buena. Buena, Lulu. Ahí la cago a Jin. Bueno, Jin habrá dicho. Bueno, me queda Lulu y a lo mejor me salvo. Y no. Justo ahí Lulu ha sobrevivido. Perfecto. Muy buena. Vale, ya está. Paran, 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 paran. Solo la ha agitado, ¿vale? No puso la línea ni nada para no joder a nuestra DC. ¡Pum! La verdad es que la E no quita mucho, pero... Para el campeón después se nota más. Y ese campeón que se te va a poca vida. ¡Pum! Le tiras la E y es como... Es más, puedes cancelar la animación de un básico usando la E. La propia E de Twitch, ¿vale? A ver, puedo ir a mí. Estoy yendo a mí. Aguanta, 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 aguanta. No, lo matas, lo matas. ¡Oh! No le... No me jodas que fallaste la Q. No me jodas que fallaste la Q. ¡Reporte! No, pasa nada. Ha sido gracioso. ¡Hostia, qué putada! Digo, bueno, se queda la... Una kilo al menos, ¿no? Pues no. Se haja poco. Uso el smite más que nada porque voy a vaquear, ¿vale? Si no, no habría uso el smite ahí. Lo habría usado en el blue, pero... Ya que... Voy a admitir. Ahí me voy a vaquear. Y ahora me pilla las botitas. Y el arco este. El fucking arco este. Está roto. Y ping. Ya sabéis, chicos. Siempre ping. Siempre. Always. Always. Guay. Que a la gente se lo vía siempre. Hacerlo. Y luego pasa lo que pasa. Antes de hacerme el blue, me voy a hacer el bicho de río. Intentarás hacer siempre los bichos de río, aunque podría ir. Y mirar si hay alguien por aquí. Aunque lo dudo. No. Evidentemente ya está hecho. Voy a usar esto por acá. Vaya, no tiene un guard en el heraldo. Perfecto. Aprovechamos el tonel del W para ralentizar. Así no es más fácil dar básicos. Siempre hagan que hay intentar tirar. Ostias. Hijo de puta. No. Esto es mío. Es en un 1, ¿verdad? Ahora sí. Ahora me revienta. Es la putada de Twitch. El endgame no, pero ahora sí. Ahora me revienta. Pero no la ha salido el todo worth. Porque me queda el bicho de río. Luego Diana se ha quedado una kill. Orn se ha quedado un assist. Y yo me quedo un assist. Y en 1 solo una kill. En sí yo creo que es medianamente worth. La putada es que yo daba mucho oro. Iba 4-0. Eso sí que es verdad. Pero bueno. Cosas que pasan, chicos. Pero al menos el bicho de río. Al menos me lo quede, eh. Me lo quede. Pero puto en 1, macho. Es que como te vea. Es que va por ti a pincho. Vale. Su blue. No sé el timing. Pero sé que está a punto de salir. Me gustaría ir para allá. Porque va a salir el blue. Lo que tendría que hacer ahora es. O bien matar a Diana. Pero ha puseado. O bien matar a los de voz. Que están puseados también. O intentar robar el blue. Es una opción. Puedes esperarlo. Míralo. Aquí está. Es que lo sabía. Estaba clarísimo. Que iba a venir el blue. En sí no me está viendo ahora. Vale. Me quedé esto. Jódete. Por la de antes. Encima me cae yo la kill. Qué bien sienta, coño. Qué bien sienta. Sí, podemos. 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 Que estos son tontitos también. No. Hostia. El tonto soy yo. Mierda. No me esperaba ese W de Jean. Sinceramente. Ha tirado el W de Jean. En plan. Habrá quien es Zuni. Justo he hecho flash. Pum. Y me pegaba a su lado. Y me ha asustado a mí. Pero bueno. Es worth. Porque bueno. Ahora el blue se le ha quedado Jean. Nos hacemos al Drake. Ha muerto los de bot. Ha muerto Nuno también. Es worth. Lo único que ha muerto yo. He quedado mal. Pero. No me esperaba ese W de Jean. Es más. Yo quería hacer flash básico hoy. Matar a Jean y irme. Pero qué pasa. Justo he hecho flash. Pum. Me he comido el W. Así como. Mierda. Eso es mala suerte chicos. Pero bueno. Cosas que pasan. Así es la vida chicos. Así es la vida. Vale. No nos he comido la pared con la bola. Yo voy a por mi blue. Por fin. Quiero mi puto blue. Vale. Le he robado el suyo. A lo mejor viene a por el mío. Aunque lo dudo. Lo dudo muchísimo. No hay huevos. No hay huevos. A ver. Con Twitch jungla. Sí que es verdad. Que se suele ir con las. Greva de Berserk. Vale. Pero a mí sinceramente. Me gusta mucho más la de movilidad. Y más cuando estás jugando solo al gank. Y yo estoy jugando solo al rankeo. Sin más. No tengo la Q. Espérate. No tengo la Q. No te matan igualmente. Ahí no. No iba a hacer mucho yo ahí. Ahí yo solo aquí no. Aún no. Si tuviera el red. Sí podría haberme matado a Jean yo solo. Pero sin el red no. Vale. Con Twitch es eso. Vale. Os vais moviendo. Pero sin que se bugue el red. O sea. Sí. ¿Veis las dos marquitas de arriba? ¿No? Pues que no se bugue. Estoy yendo. Voy a entrar en oculto. Vale. Dame Velocity. Lulu. Velocity. Lulu. Velocity. Corre. Vamos. Tan 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 tan. Hijo de puta. Qué asco. Ha tirado el flash y el heal tío. Joder. Va a pillarle. Vale. Buena. Está bien. No me queda la kill. Así que reportarla a Lulu. Pero. Nada. Es que ya está bastante bien. A ver. Podría ir a por el Nunu. Vale. Va a vaquear. Vamos a ver si nos hacemos esto perfectamente. Va a vaquear por mi de puta madre. Digo. Es que si Nunu no vaquea. Pues cuidado. Porque no nos pillan. Pero. Ya sabéis que a la hora de hacer ese heraldo. Es uno por detrás. Uno por delante. Vale. Yo le estoy dando por el ojete. Suena mal. Pero es así. Para que se le abra el ojo del culo. Vale. Y entonces le hace más daño. Es así chicos. Suena mal. Pero así funciona el heraldo. Vale. Tengo heraldo. Perfecto. Sí. Estaría bien tirarlo en mid. Esperadme. Esperadme. Hay un puto coming. Dame velocity. Vale. Perfecto. Gasto flash. Vamos a tirar heraldo ya. Espérate. Que estoy en combatón. Bueno. Espérate. A lo mejor hasta lo puedo tirar en mid. En bot que diga. Porque yo creo que. Hostia. Está ganando por aquí. Cuidado. No lo viste. Creo que Lulu no lo ha visto. Uh. Buen escudo. Se lo has hecho. Toma. Toma baiteada. Loco. Vale. Están todos en mid. Porque son gilipollas. Y nadie está defendiendo bot. Así que tiro heraldo en bot. Y sale más worth incluso. Así que. Podéis hacer esto. Vale. Tirarle el heraldo por detrás de la pared. Vale. Deja que rompa el heraldo a la torre. Vale. Pusamos esto rápido. Vamos a heraldo. Coño. Corre. Vale. Estuneale. 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 Que gasta la ulti. Creí que le iba a stunear. Sí. Ah. Mierda. Creí que le iba a stunear. Eh. A Felios. Y entonces tiré la ulti. Dije. Si le stuneas. Y. No. No. Piraos. Así está bien. Tengo assist. Tengo assist. Si lo matas tengo assist. Le metí un veneno. Bien. Tengo assist. Sin hacer nada. De puta madre. Vale. Gin está en Mier. Tiro. Lente del oráculo. Nada. De a ver si me encuentro a Gin por aquí. No están los lobos. Estamos. Que asco. Vale. Está ahí. Vale. Pues tirad ahí sin Eevee. Perfecto. Tirad en Eevee. Piraos. Voy a Mier. Vamos a la torre. Pin. Pin. Vale. Voy a por su red ahora. La cosa es robarle la jungla al enemigo. Vale. Cuando pasen estas cosas en las que matáis. Rompéis una torre. Una infraestructura. Por así decirla. En plan. Sobre todo un inhibidor. Pues os aprovecháis. Y le robéis la jungla al enemigo. Porque así. Obligáis a que el jungla. Tenga que farmear con su equipo. Los minions. Y entonces roba experiencia y oro. Es un pequeñito consejo. Pin. 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 No. Pero no pelees ahora. Hola. Venga. Sin moverme. Dándome así cosadito quieto. Súper estático. Soy un playmobil. Se lo hacemos. Mira que el pringado no se lo espera. Ya iba a morir. Ya he dicho. Pues prueba a ver si muera. Mato a Diana. Al menos. Ya habría hecho lo mismo. Ser bien. Si voy a morir igualmente. Vale. Sí, sí. No. Sí. Estás tú que no me das cuenta. Estoy súper atento a todos sus buffos. Me voy a robar todos. Por puta. Por la que me hizo antes en el río. Se la tengo juzgada. Por la de antes. Le meto en la W al Drake. Te voy a hacer el máximo de acumulaciones. Si no tenéis el smite. Podéis usar la E justo al final. Para hacer como el smite. Pero vamos. El daño que haces es. No sé si son 200 de vida. Te he intentado poner. Así que es un poco. ¿Veis? Quitas una mierda. Tenía 276 creo. Y hostias. Tú al Garen. La peronza humana está todo loca. Sabe que tiene las de perder. Y aún así con dos cojones. Que no sé yo. Diana estás muerta. Buena esa. Lo que me mete el puto Nunu. Madre tú. Qué daño es ese niño. Vale que soy un tirador. Es normal que no aguante. Pero su puta madre. Si me trece. Vale. Perfecto. Yo creo que esta partida es un GG. 8-2-10. Not fucking bad. Vamos a romper esto. Y intentamos romper lo de mid. Seguimos. Tiramos la Q. Más que nada. Por lo de la velocidad de ataque. Después de salir en visibilidad. Así rompemos más rápido la torre. Si la cosa pulsaría hasta, chicos. No. A mí no. A mí no. Que si me da a mí me... Vale. Se ha pirado. Y dale con dos cojones. Ese tío flash y todo. Vale. Matamos a alguien. Ya que va a morir bien. Al menos. Vale. Vale. Le doy a la torre. Le doy al nexo. Ya está. GG. Ahí ya está. Pues nada, chicos. Ya sabéis. Si os ha gustado el like. Si no os ha gustado el like. Dejadme en la caja de comentarios. ¿Qué os ha parecido? Y hasta el siguiente. Y hasta el siguiente. Gracias.